RICO Guatemala, apoyando la educación nacional, llevó a cabo la entrega de un equipo 3D al Colegio Solalto, ubicado en el kilómetro 22.5 carretera Fraijanes, con el cual los docentes de este centro escolar podrán impartir conocimientos y educación a los alumnos de manera tecnológica. ¿Qué es el colegio? Es que sea algo interactivo, que los niños puedan estar viendo de forma un poco más visual y más entretenido y puedan aprender en conjunto con sus maestros gracias a esta herramienta. En el colegio tenemos un programa de integración de tecnología a través del cual intentamos facilitar a los maestros herramientas que les permitan tecnológicamente apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Hemos interactuado con algunas de las posibilidades que ofrece Intel NUC y hemos visto cómo es posible que facilite, por ejemplo, el conocimiento a través de esa interacción, incluso de pantallas táctiles. Entonces, estamos muy contentos, muy agradecidos y seguros de que esta herramienta nos va a servir para favorecer intensamente el aprendizaje de nuestros estudiantes. Intel NUC es un potente mini ordenador con características para el entretenimiento, la productividad, entre otras tareas y especialmente para la educación.